Un importante evento para la Municipalidad de Concepción, para todo el sur de la provincia, para toda la provincia y vamos a tener la posibilidad del 18, 19 y 20 de poder tener la Expo Agro Sur, esta va a ser la tercera edición, vamos a tener la posibilidad de ver todo el potencial que tiene el agro acá en nuestra provincia, vamos a ver que sabemos que tenemos una tecnología de punta en cuanto al agro se refiere a nivel nacional, a nivel internacional, vamos a ver todo lo que es respecto al tema de la maquinaria, lo que son sembradoras, pulverizadoras, cosechadoras de todo tipo, tractores, camiones, camionetas, también van a estar todo lo que alrededor del campo se mueve. También comprometió a algunos animales para que tengan la posibilidad, las escuelas puedan visitar, ya hubo en aquella oportunidad algunas gallinas, animales domésticos, hubo también algunos conejos donde los chicos se entretienen y después por supuesto actividad también con artistas, con artesanos, la actividad gastronómica va a ser un evento muy, pero muy lindo y muy importante como lo fueron los dos anteriores, seguro que este va a ser aún mejor que eso. ¡Gracias!